¿Zoo? Ya es hora, levántate. No, mamá, ya no duermo. Y no olvides pasear al perro. Ah, está bien. No, déjalas así. Bueno. Y este es el desayuno. También quiero hacer eso. ¡Eres lo que comes! ¡Publicado! ¡Vaya, cuántos me gusta! ¡Soy tan popular! ¡Oh, no! ¡Respeta tu tiempo! ¡Buenos días, hermana! ¡Oh, no! Ahora debo limpiar el desastre. ¡Exacto! ¡Tú tienes que limpiarlo! ¿Me ayudas? Lo siento, voy tarde a la escuela. ¡Olvidé lavar mi cabello! ¡Oh, no! ¡Intenta esto! ¿Ves? Ahorramos mucha energía y te ves linda. ¡Bien, maquillémonos con noventa y nueve pasos. Solo noventa y nueve. Si yo puedo hacerlo, tú también. ¡Puedo hacerlo! ¿Qué estás haciendo? ¡Mira, un ave! ¡Te mostraré algunos filtros! ¡Oh, este no! ¡Este! ¿Pero qué hay de la vida real? ¿Ves? No necesitas maquillaje. Eres hermosa como eres. ¡Zoo, no olvides sacar la ropa de la lavadora! ¡Después! ¡Bueno, mamá! ¡Cuídate! ¡Y no te esfuerces demasiado! ¡Bien! Estaré vigilándote. Bien, seguidores. Ayudemos a Sue a ahorrar algo de energía. ¡Hola, linda! Nah, no tenemos energía para ti. Lo siento. Ignorar. Apresuremos el tiempo. Desafortunadamente necesita aprender algunas cosas para pasar el examen, graduarse y olvidarse de la escuela. ¡Bien aburrido! ¡Vayamos a la cafetería! ¡Oh, no gastaremos el tiempo en esto! ¡Oh, lindo! ¡Bien aburrido! Guiño. Buen apetite, Sue. ¿Qué sucede? ¡Oye! ¿Qué quieres de nosotras? ¡Él es mi novio! ¡No! Lo siento, Sue. No tenemos energía. ¡Duerme! Tenemos muchas otras opciones. Muy bien, chicos. Hoy tenemos un examen muy importante. Los alumnos con las calificaciones más altas participarán en una Olimpiada de Ciencias. Bien, Sue. La elección es obvia. Disculpe, debo ir al baño. No hay problema, Sue. Vamos, Sue. Creo en ti. ¡Sí, lo hicimos! ¡Oh! La vejiga es roja. No te preocupes, lo arreglaremos. Sue, hemos sido evacuados. Tenemos que ir afuera. ¿Qué hay del examen? Fue cancelado. Bien, vamos ahora. Es el final perfecto para un día de escuela. Tengo mucha tarea para... ¡Ay! La tarea puede esperar. Tómate tu tiempo. Los alumnos con las tarea para... ¡Sú! ¡Quiero la habitación limpia cuando regrese! ¡Sí, mamá! ¡No se vayan y les mostraré qué hay en la caja luego del video! ¡Sú! ¡Ya llegué! ¿Sú? 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 ¿Sí, mamá? ¡Buen trabajo, Sue! ¡Bien hecho! ¡No! ¡Tengo que sacarla! ¡Lo arreglaré! ¡Odio lavar los trastes! ¡No! ¡No tienes que hacerlo! ¡No, Sue! ¡Hay que sacrificar el último! ¡De otra manera tendrás que sacar la basura! ¡Bien! ¡No puedo! Tengo la sensación de haber olvidado algo ¡Relájate, amiga! ¡Pensar mucho causa arrugas! ¡No! ¡Definitivamente olvidé algo! ¡La ropa! ¡Oh, ese aroma! ¡Tengo que tirarlo! ¡Mmm, lo siento! ¡Mira! ¡No más tiempo perdido eligiendo ropa! Mamá, ¿puedo tener un auto? Claro que puedes, Sue Si ganas las olimpiadas de ciencias ¡Pero es imposible! ¡Nunca tendré un auto! Olvídalo, nadie necesita un auto cuando tienes todo en casa ¡Oh! Mi coach subió un video ¿Cómo mataste a tu flojera hoy? Oye tú, sí tú, déjame adivinar Tienes un gran sueño, pero no haces nada para conseguirlo Levántese trasero y a trabajar Nadie lo va a hacer por ti Levántate trasero ¡Es un fraude! ¡No caigas en sus juegos! Haz tus sueños realidad ¡Buenos días! ¡Hora de ser productiva! ¡Oh no! ¡Vuelve! ¡Cinco minutos más! Hoy me haré un maquillaje Haz lo que quieras ¡Auch! ¡Pérdida de tiempo! ¡La gente exitosa y rabia éxito! ¡Sí! ¡Necesito un nuevo peinado! ¡Auch! ¡Te lo dije! ¡Ni siquiera dijo adiós! ¡Sí! ¡Pasé el examen de ciencias! ¡Voy al concurso! ¡Bien, bien! Pero primero tomemos una siesta ¡No! ¡No lo necesito! ¡Vete! ¡Ah! ¡Muy bien, Sue! ¡Si eso es lo que quieres! ¡Auch! ¡Auch! ¿Qué? ¿Qué hora es? ¡Oh, por Dios! ¡Muy tarde! Lo siento, estoy lista para las olimpiadas Terminaron, llegaste tarde ¡Pero lo intenté! Siempre estuve ahí para ella Siempre la ayudé con todo Estuve ahí para ella ¡Para ella! ¡Siempre! ¡Oh, por Dios! ¡Sú me necesito! ¡Sú! ¡Te extrañé! ¡Yo también te extrañé! ¡Hermosa! ¡Increíble! ¡Oh, naciste para ser una estrella, cariño! ¡Gracias! ¡Oh, soy una famosa productora de música! ¿Podrías hacer eso en cámara? ¿En serio? ¡Oh, sí! ¡Pero tengo una petición! ¡Pide lo que quieras! ¡Necesito dos días a la semana! ¡Oh, sin problemas, cariño! ¡Oye, Jason, llámame! ¡Oh, sí! ¡Esa es mi chica! ¡Oh, y no olvides preguntar por el auto! ¡Oh, sí! ¡Y, corte! ¡Gracias! ¡Oh, gracias! Oigan, chicos, ¿saben algo? El progreso es hecho por gente floja, así que ahorren su tiempo para sus sueños reales ¡Oh, y no olviden suscribirse! Por supuesto, flojera, siempre es perezosa para limpiar su desorden ¡Como lo prometí! ¡Mira lo que hay en mi caja! ¡Mis dientes de bebé!